Hola, chavos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Pues, bueno, el día de hoy vamos a comenzar a revisar lo que tenemos hasta el momento, ya debimos de haber cumplido con las actividades que se dejaron la semana pasada en función a la elaboración del carrito de carreras, que recuerden que es en base al tutorial o al video tutorial que se les subió en el Classroom, en la sección correspondiente a Classroom, así como también si alguien tuvo todavía algún error o se quedó a medias en la elaboración del tema del fantasmita, pues, bueno, ya también ahorita ya debería de estar ya prácticamente terminado. De la misma forma, recordemos que también la parte teórica, que es la solución de encontrar las palabras o el nombre de las, de la interfaz gráfica de usuario, de la distribución, de cómo está conceptualizado Scratch, también era tema interesante para que ustedes lo pudieran haber investigado, corroborado y de esa manera me dijeran ustedes a través de estas palabras que ustedes capturaron, dónde está ubicada el área de herramientas, el área de trabajo, el escenario, componentes interesantes de lo que estábamos nosotros trabajando anteriormente. Entonces, todo eso ya debe de estar ahorita ya prácticamente terminado, para alcanzar una buena calificación, recordando que también si alguien tiene todavía algún atraso, que yo espero que ya sea menor, tienen hasta el día de hoy para poderlo resolver, 12 de la noche, para poder acceder a la calificación máxima de 10, de lo contrario, todavía tenemos dos días hábiles, jueves y viernes, para poderlo hacer, pero la máxima de evaluación ya aquí sería 8. Si eso lo pasamos todavía fin de semana, bueno, cada día que ya vaya pasando después del viernes, ya sería un 7, un 6, un 5 y así sucesivamente. Entonces, por eso la invitación a que aquellas personas que todavía falten de incorporar alguna cosa de la semana pasada, tienen solamente hasta el día de hoy para acceder a la calificación máxima de 10. Vamos a ver qué tal están los trabajos entregados, aún nos ha trabajado en clase. Y déjenme ver si esto ya está. Ok, sí, ya está. Bien, nos vamos a pensamiento computacional de ejercicios de consolidación semana 6. Y por acá tengo 5 entregas. En el caso de Zane, también recordemos que debimos de haber realizado 3 ejercicios. Uno de ellos lo estuvimos checando en la clase pasada, sobre todo en tema de programación, que es el área y perímetro de un triángulo, donde nada más se les quedó a ustedes que hicieran la pura partecita del algoritmo, del diagrama de flujo y de la muestra de pantalla de los resultados que ustedes obtuvieron. Entonces, al menos la parte de código ya se había resuelto. Pero pues sí tenemos muy pocas personitas quienes se entregaron. Y recordemos que este, pues también es importante que hoy se entregue. Vamos a ver algunas cositas. Bueno, aquí está efectivamente ya cositas que ya resolvieron. Esta parte hay que hacerla también. Recuerden que ustedes debieron de haber buscado características y funcionalidades de Saint. Yo ya les di esas funcionalidades. Nada más hay que cortar estos pequeños textos en cada una de estas casillas de la tabla, colocarlas y ustedes buscar nada más las puras características. Esta parte de acá. Ok, entonces les encargo mucho para que lo puedan ustedes ubicar en la internet. Lo escriben así. Características y funcionalidades de Saint. Con que te vayas a esta o algunas otras por aquí a lo mucho, a dos o a tres enlaces. Ustedes van a poder observar parte de la información que quiero que ustedes lean para frasión. Ok. Esto es lo que ustedes van a tener que checar ahí en la red para que lo puedan consolidar en el material de trabajo que me entregan. Entonces por ahí está incompleta esta parte. Esto se ve bien. Ya lo checaré yo. Y bueno, pues aquí aparece ya un pequeño ejercicio que hicimos del tema de suma ya hace mucho tiempo. Y bueno, aquí aparecen ya algunas soluciones importantes. Ok. Vamos a ver qué tal nos fue. Yo voy a hacer el día de hoy un ejercicio. Un segundo ejercicio aquí de Saint. De inicio a fin desde el tema de algoritmo para que ustedes corroboren lo que tienen ustedes del otro lado de pantalla. Si creen necesario abrir su documento para que vayamos a la par en la explicación, es la recomendación de siempre. Las personas que tengan una computadora enfrente, abran su archivo por favor. Para que en base a la explicación que estemos dando, ustedes puedan adecuar algunas cosas. Y de esa manera pues prácticamente ya tener la parte correcta o ya completa de algunos temas que se hayan quedado incompletos. Y para aquellos que tengan móvil o que me estén siguiendo en alguna tableta, solo basta con poner mucha atención para que después en un tiempecito, en un ratito que tengan en la semana, puedan hacer lo propio y subir su archivo lo antes posible. Entonces, a ver, vamos a empezar. Recordemos que por acá, ya tengo el documento. Vamos a ver qué tal. Y lo abrimos acá. Aquí. Tercer semestre, este resuelto. Bien. Entonces, chequemos. Esta parte, si hace falta a muchas personas, hay que hacerlo. Ya lo vimos, nada más es consolidar las letras y se acabó. Igual acá. Todo esto es la parte teórica que por ahí vi aquí incompleta en la personalidad que estuve revisando. Y todo esto es la parte teórica que habíamos quedado, que íbamos a resolver. En el ejercicio práctico que les puse del tema de la suma, yo ya les había consolidado por aquí el algoritmo correspondiente que es necesario ubicar o conocer, en este caso, dos variables, una A y una B, para posteriormente asignarles valores numéricos. Aquí están las palabras, digamos, de un color reservado para que ustedes también las puedan reasignar a los algoritmos que van a estar trabajando en la parte inferior. Entonces, por un lado, ubicar estas dos variables, asignarles un valor numérico, posteriormente hacer el cálculo de A más B, para finalmente mostrar, o antes de mostrar, almacenar el resultado en esa variable C, que es el cálculo de lo que anteriormente estuvimos revisando. Finalmente, ya que tengo esa suma y ese almacenamiento de datos, pues se le muestra al usuario final, ¿sale? De tal manera que con eso estamos cumpliendo al 100% con el análisis y creación de todos los componentes relacionados a la programación en Sane. Si nos vamos un poquito más adelantito, vemos esto, que es un ejercicio que ya habíamos contemplado, que si yo lo copio, esto fue lo que ya no hicimos, que si yo lo copio, les decía, si ustedes lo copian en casita, abren su programa local o de internet y lo pegan, noten que ahí tenemos las instrucciones donde no tenemos ningún problema de error. Si nosotros borramos algún símbolo o alguna parte importante de la instrucción de alguna línea de este programita, inmediatamente el programa responde con un pequeño error o una advertencia subrayándome el problema que persiste. Aquí me está diciendo claramente que es una instrucción no válida, porque nos falta ese símbolo de igual. Es el símbolo donde estamos nosotros asignando este valor a esta variable, este a este, el proceso de suma y la salida de pantalla. Si nosotros corremos el programita, vemos que efectivamente, ahí está, la suma de 34, que es el valor que estamos asignando, más 102 es igual a 136. Nota que la salida de pantalla, lo voy a dejar por acá, de aquí para acá, está entrecomillado. Recuerda que todo lo que está entrecomillado aparece exactamente como tú lo escribes. Si escribo la suma de, me respeta la salida, la suma de. Después viene una coma, las comas son separaciones, donde esta letra A, como ya se le asignó el 34, A vale 34, por eso aparece este número aquí. Después viene un entrecomillado, que es el símbolo de operación, que es más, una coma. Viene el valor de B, que también tiene una asignación ya de 102, que es el que me aparece aquí. Y después separado también por una coma, el símbolo de igual, que quiero que aparezca tal cual como está aquí. Por eso está entrecomillado, coma, el valor que almacena el resultado, que en este caso es C, que finalmente es C, 136. Entonces, bueno, esto es lo que ya habíamos nosotros contemplado en el pasado. Por eso se los dejé, para aquellas personitas que no tuvieron la oportunidad de estar o hacerlo, o comprender correctamente el procedimiento, pues ahí se los dejo ya resuelto, como parte de un ejemplo. Viene el tema del diagrama de flujo, que es lo que queremos, y hasta ahí. Eso fue lo que estuvimos checando. Con esos pequeños aprendizajes que están en el corte 1 y con este breve ejemplo, a ustedes les correspondió estar trabajando el tema clásico de física, que es la velocidad de un móvil, donde el maestro nada más nos está dando dos datos, 38 metros y 45 minutos. Pero habíamos dicho en el pasado webinar que la salida de la velocidad no tiene que ser en metros sobre minutos, tiene que ser kilómetros por hora. Entonces, para hacer ese procedimiento nosotros tenemos primeramente que considerar el método trivial de análisis de física que nos han enseñado para reconocer primeramente los datos de entrada del problema, la fórmula que tenemos que utilizar, si es necesario un despeje y ubicarlo, y posteriormente la sustitución, operaciones y resultado. Una vez que ustedes hayan puesto este análisis en el algoritmo, pues prácticamente ya tienen resuelto el problema. No obstante, tenemos que considerar dos cosas, que si el maestro nos está pidiendo que el cambio de unidad sea en kilómetros por hora, tenemos que ajustar o hacer un pequeño ejercicio de operación matemática, donde transformemos X número de metros a kilómetros, Y minutos a horas. Recordando que metros que multiplican por metros que dividen, se van estas unidades e inmediatamente nos deja en kilómetros el resultado. De la misma forma, minutos que dividen que multiplican nos dejan los términos en hora, sabiendo que un kilómetro tiene mil metros y una hora comprende cerca de 60 minutos. Entonces, aquí están los casos de transformación, aquí está prácticamente ya parte del concepto del análisis que ustedes necesitan para poder abordar su algoritmo. Si nosotros ocupamos de internet un poquito de algunas herramientas que podemos encontrar de manera gratuita, podemos decir que transformar metros a kilómetros, lo único que tengo que hacer es considerar aquí el valor de metros que me está dando el maestro y automáticamente ya tengo el valor en kilómetros. La máquina hace la transformación inmediata. Entonces, si yo te estoy dando 38 metros, entonces ponemos 38, observa que aparece 0.038. Ese es el resultado que debo de obtener al momento de calcular este pequeño procedimiento, transformar esta unidad de medida. Si ahora me voy a la parte del tiempo, también existe esa opción. Le voy a poner ahora transformar minutos a horas. Pongo el valor 45 y finalmente a términos de horas viene siendo 0.75. 45 minutos a horas 0.75. Entonces, de esta manera nosotros estamos prácticamente resolviendo sin necesidad de hacer las operaciones. La operación está haciendo la máquina en automático. En este caso, con la ayuda del internet. Y, bueno, pues lo único que nosotros tenemos que hacerlo, pues es nada más hacer las expresiones correspondientes en términos de operaciones y sustituciones. Pon mucha atención, por favor. Te pido que pongas mucha, mucha, mucha atención de cómo está el algoritmo. Mira. Ahí está. Primero. El algoritmo o todo algoritmo, habíamos dicho que tiene un inicio y tiene un fin. Deben de ser finitos. Si no, pues es otra cosa. Después, un algoritmo debe de estar numerado. Esa numeración corresponde a un orden jerárquico de operaciones o de instrucciones o elementos que se necesitan resolver paso a paso para encontrar la lógica al asunto. De lo contrario, pues si está distorsionado, pues no sabríamos cómo proceder o los pasos estarían en términos reales todos revueltos. Entonces, como primer paso, yo necesito dimensionar, crear o conocer, incluso también lo pudieron haber visto, tres variables que almacenan resultados. Una llamada velocidad, otra kilómetros y otra horas. De tal manera que con estas variables, una me va a ayudar a transformar precisamente esos metros a kilómetros y ese resultado lo puedo almacenar en esta variable. En el caso de las horas, exactamente igual. Puedo transformar minutos a horas y lo puedo almacenar aquí. ¿Sale? Bueno, el cálculo de velocidad es el distancia sobre tiempo, que es lo que tenemos acá. En el caso de kilómetros, es la transformación de metros a kilómetros y horas de minutos a horas, que lo puedo almacenar así, de esta forma. Ahorita vamos a explicar estos ejercicios. La asignación es, recordemos, el número conocido que el maestro ya nos está dando, donde solamente se lo asignamos a estas palabritas especiales que vamos a considerar en el momento de transformar o adecuar a algunas operaciones. La distancia es de 38 metros y el tiempo está dado en 45 minutos. La fórmula es muy conocida por todos. Velocidad, distancia, sobre tiempo. Y es obvio que no necesitamos ningún tipo de despeje porque no estamos buscando la distancia o el tiempo, sino la fórmula entra directo. Lo único que nada más tenemos que considerar es que las unidades sean en kilómetros por hora. Eso es lo único. Pero no se necesita ningún despeje. La sustitución de operaciones conviene en lo siguiente. Si yo quiero transformar 38 metros, tendría que hacer esta sustitución. Metros que multiplican, que dividen, se van. Divido 38 entre 1000 y obtengo el valor. De la misma manera, 45 por 1, pues viene siendo lo mismo. Si yo divido entre 60, ya obtengo las horas. De tal forma que la expresión del cálculo de velocidad, pues sería siendo todo esto que anteriormente estuvimos viendo aquí, dividido entre la expresión que tenemos acá. ¿Sale? Que es la transformación de los minutos a horas. Una vez que tenga esto, realizo las operaciones correspondientes. Como habíamos visto, transformar 38 metros a kilómetros es 0.038. 45 minutos corresponden a 0.75 horas. Es lo mismo que acabamos nosotros de ver por internet. Lo único que nos faltaría sería amoldar esta expresión, que queda velocidad, en el caso de la distancia que ya está en kilómetros, coloco 0.038 entre 0.75, y estará aproximadamente entre esta cantidad. Entonces, pues bueno, ahí tenemos ya el resultado dentro de las unidades que convienen, donde solamente al momento de ejecutar estas operaciones, se almacenan los resultados en las variables determinadas, y se muestra en kilómetros por hora. ¿Ok? Eso es lo que nosotros tenemos que, o tendrían ustedes que hacer, así de esta forma, paso a paso, para poder ejemplificar cada proceso o cada parte del problema que les estamos dando. Tal vez ustedes se preguntarán, bueno maestro, ¿y cómo hizo usted esta parte para colocar las ecuaciones? Para colocar las ecuaciones, yo recomiendo que te vayas al menú de insertar, la ecuación que está de este lado, y cuando das clic en ecuación, aparece este rectángulo. Y obviamente en la parte de arriba, lo que viene siendo la barra de herramientas de procesador de palabras, cambia relativamente a trabajar completamente con temas de fórmulas, de simbología matemática. Entonces, si yo quiero incluso nada más crear la fórmula de velocidad, pues bueno, la escribo directamente sobre el cuadro de textos, sería v igual, d, que viene siendo la distancia, diagonal t. Si yo le doy ahí una barra espaciadora, inmediatamente con el hecho, nada más de dar clic en la barra espaciadora, ya tengo la fórmula construida como me la representarían en cualquier libro de texto. De esa manera, tú ya la puedes cortar, la etiqueta la puedes cortar, la puedes pegar en cualquier parte del texto, para dar esa representatividad correspondiente a la fórmula. Si quieres hacer esto, también lo tendrías que estar desarrollando dentro del rectángulo de ecuación para colocar los números, poner las diagonales, un espacio, y crear esta representatividad al momento de visualizarlo en Word. Los cálculos, obviamente los cálculos, pues yo aconsejo que lo hagas directamente con calculadora, porque ahí sí los cálculos, pues no tenemos aquí una calculadora como tal, solamente nos permite trabajar con simbología. No tenemos una parte donde nos permita sacar una pequeña calculadora para poderlo hacer. Eso lo haces acá, tú simplemente le pones calculadora, o agarras tu móvil, o etcétera, y lo que haces, pues nada más es dividir 0.038 entre 0.75, y el dato lo tenemos aquí. Como es un dato progresivo, bueno, nada más estamos considerando algunos decimales para poder ver el ejercicio. Obviamente, cuando ustedes lo programen en Saint, pues bueno, sí van a ver algo similar a esto, a esta salida de pantalla con todos esos decimales, porque lo que tendríamos que hacer nada más sería acotar o restringir un poquito la salida de los decimales, ¿sí? Empezarlos a redondear, pero bueno, no es tan necesario, lo importante es nada más ver que efectivamente se haga el cálculo y el resultado esté congruente con lo que se solicita. ¿Sale? Entonces, no sé si hay aquí alguna duda en términos de este pequeño análisis del algoritmo de física. ¿Alguna duda? ¿Algún cambio o algo que quieran mencionar? No, probé. Ok. Creo que no, probé. Muy bien. Si alguien lo quiere ajustar, adelante, ¿eh? O sea, no hay ningún problema, le puedes tomar una foto, ajá, una impresión de pantalla. Si lo quieres ajustar y alguien ya me lo entregó, ya subió su producto a Classroom, este, y como que no quedó muy claro lo que hizo, este, en su entrega, puedes descargarlo, lo puedes eliminar de Classroom, lo vuelves a hacer, ajá, de acuerdo a lo que te estoy aquí comentando, y ya lo vas subiendo, ok, ya lo vuelves a incorporar a Classroom, ok, todavía recuerda que tienes este día para poder modificar algunas cosas. Aquellas personas que se están quedando incompletas y que todavía no han subido también productos a Classroom, pues también, ahí está otra opción ya realizada para que lo puedan ajustar, reitero, trabajando, ecuación, ajá, trabajando ecuación para que estas cosas, todo esto que está aquí representado se vea bien, ok, entonces, se los dejo ahí, por si también quieren plasmarlo en sus materiales. Muy bien, ok, pues bueno, ya lo único que faltaría ahora, pues, es empezar a realizar los otros estadios que se están considerando, que es la programación en el cuerpo de SAIT, en el software de desarrollo de instrucciones, así como también su diagrama de flujo y su salida de pantalla. Entonces, eso ya también lo tenemos por acá, vamos a compartirlo con ustedes. si alguien, considero, repito, si alguien se quedó también incompleto en tema de del desarrollo de esta actividad de programación, abranse, por favor, recordándoles que tienen tres opciones para abrirlo, tienen la opción del Play Store para quienes instalaron la aplicación o la app en sus celulares de Android, tienen la versión online, y tienen la versión local que ya también desde el corte 1 que incluso la clase pasada se les reiteró para que la descargaran y la instalaran. ¿Ok? Entonces, bueno, a ver, vamos a ver. Vámonos por acá, por acá y aquí tenemos el ejercicio. Bien. Este es el ejercicio que resuelve el conflicto. Primero lo vamos a explicar. Primeramente, todo algoritmo, todo inicio y fin de algoritmo necesita por regla general un nombre. Esto que estoy colocando aquí con guiones bajos es el nombre del programa. Si yo altero la sintaxis del programita, me va a marcar un error. por ejemplo, si yo le dejo un espacio vacío aquí, la máquina me dice, un momento, estás alterando la regla de sintaxis. Recordemos que la sintaxis es la forma correcta de cómo escribir una instrucción en cualquier lenguaje de programación y lo que me está diciendo ahí es de que o escribes una palabra o escribes varias palabras pero concatenadas todas con guiones bajos. de esa manera no tengo ya ningún problema con la sintaxis. Entonces, velocidad de un móvil. Esto es el nombre del programa. Repito, si hay personas que tengan abierto su entorno de desarrollo, por favor, pueden ustedes colocar esto para cuando revisen o vuelvan a abrir este ejercicio, sepan qué sirve cada instrucción. con estas pequeñas diagonales que estoy colocando, el programa lo que hace nada más es reconocerlas como etiquetas. Y el hecho de reconocerlas como etiquetas pues no afectan la integridad de la programación del ejercicio. Entonces, yo recomiendo que coloquen estas etiquetas para que sepan que esto es el nombre. Y aquí lo que estamos haciendo es declarar el conjunto de variables con el tipo de dato. ese tipo de dato puede ser real o entero. Recordemos que si yo estoy declarando esas definiciones de variables aparece en rojo porque no tengo el tipo de dato conectado. Es decir, no le estoy indicando a la máquina si solamente van a ser variables que van a almacenar enteros como 5, 20, 1,500, 1,000,000,000. Entonces, si me falta esa parte yo necesito decirle cómo y escoger entre estas cuatro opciones el tipo de dato a trabajar. Si escoges entero es algo similar a lo que te mencioné hace un momento. Si escoges la opción real, quiere decir que puedes trabajar con números enteros y decimales al mismo tiempo. Puedes recibir los valores que mencioné o 6.5, 24.8, etc. Entonces, el hecho de trabajarlo como real implica trabajar con punto flotante o puntos decimales. Aquí estamos, una vez que ya dimensionamos, que aquí en CEN cambia un poco por la palabra anemotécnica que es definir, en el algoritmo es dimensionar, aquí es definir, una vez que ya tengo esta parte vamos a hacer la asignación de variables. Reitero, la asignación de variables quedaría a distancia con el valor nada más numérico. Observa que acá en el algoritmo sí lo estoy considerando así, completo, porque queremos llevar la lógica lo más claro posible, pero en la asignación de datos numéricos a las variables solamente es esto. Ok, en el caso de SAINT, ahí tenemos distancia 38 tiempo 45. Aquí lo que podemos hacer es que el kilómetro como ya tengo esa asignación de 38 sustituyo el valor de la distancia que se multiplique por 1 y que bueno igual enarbolando de aquí para acá una vez que se obtenga el valor de esa multiplicación que es el mismo valor 38 por 1 38 se divida entre 1000. Si aquí que tengo 45 ese 45 lo sustituyo propiamente por la variable que estoy asignando y finalmente que se multiplique por 1 45 por 1 es 45 entre 60 voy a obtener el valor de estas variables que estamos declarando en en este punto kilómetros y horas se guardan aquí estos valores todo lo que compete de aquí de operaciones matemáticas se guardan aquí una vez que entonces ya transformé la unidad de medida de distancia y la unidad de medida de tiempo ahora aplico directamente la fórmula de la velocidad velocidad es igual a kilómetros entre horas con esto ya voy a tener la denominación de kilómetros sobre hora para que finalmente muestre el resultado final al a la persona ¿no? inmediatamente al momento de correrlo recordemos que para ejecutar un proyecto tenemos que hacer clic en este botón verde para poder ver los resultados esta línea de instrucción que estamos viendo aquí voy a ponerlo para que quede clarito permítame un segundito ok esta línea de instrucción que estamos viendo aquí que es escribir que en el caso del algoritmo viene siendo mostrar pues bueno lo que estamos aquí obteniendo es la salida de impresión impresión de pantalla donde está mostrando el cambio de metros a kilómetros ajá es lo único que estamos infiriendo ahí esto obviamente está yo lo coloco no no está dentro de digamos dentro del proceso de de mostrar este valor no es necesario mostrarlo porque nada más lo que nos interesa es directo ajá directo nada más la velocidad ya en kilómetros por hora pero yo coloco esta parte para que ustedes los alumnos vean como desde un principio estamos colocando la variable distancia con este valor que después estamos transformando a kilómetros para que chequen cuál es el resultado de transformar estas unidades ok entonces por eso se las estoy dejando ahí en pantalla para que puedan ver los cambios ok de la misma forma igual aquí salida de impresión de pantalla ajá del cambio de minutos a horas ok entonces ahí tenemos ¿sale? y esta última pues viene siendo la salida de impresión de pantalla del cálculo cálculo de la velocidad distancia sobre tiempo es decir kilómetros por hora ok vamos a ver voy a hacer un pequeño cambio nada más esto lo voy a poner así con doble diagonal ajá para que vean que en esencia pues prácticamente es esto que está aquí mostrándose con colores más recargados ¿no? si lo corro inmediatamente obtengo la salida y ahí está mira 0.0566667 ajá que es lo mismo que tenemos acá nosotros ya calculado en el algoritmo 0.056666 nada más que aquí pues bueno acotamos un poquito los decimales y ahí está si queremos nosotros ver los resultados obtenidos como les decía del cambio de unidades entonces bueno pues también hago su salida correspondiente con la mnemotecnia escribir ajá colocando de esta manera el asunto damos un clic y mira ahí tenemos que de 38 metros a kilómetros ahí tenemos el resultado que es lo mismo que vimos en internet de 45 minutos ahora .75 entonces viene siendo lo mismo si yo realizo el cálculo con ayuda de esto que es una simple y llana división que sería 0.038 de nuevo entre 0.75 ahí está sin problema con eso estamos nosotros resolviendo el primer ejercicio que tal vez consideraban del más complejo ¿no? ¿alguna duda chicos hasta aquí? ¿preguntas? si no profe gracias ok muy bien bueno pues si gustan este consideren el material que les estoy ofertando ajá para que ya en el video ya ustedes lo puedan pausar o puedan programar y de esa manera pues ya estamos haciendo un aporte más al material que yo voy a recibir en Classroom proveniente de ustedes pues para afianzar todavía aún más una buena calificación ok entonces chequenlo si alguien les ha quedado incompleto pues ahí tienen la solución del problema ahora lo que tenemos que hacer nada más es impresiones de pantalla recuerda que la impresión de pantalla se hace con esto yo lo hago con teclado virtual simulando el teclado físico que tienen ustedes en casita una vez que ya veas esto lo que vas a hacer es apretar la tecla FN y la tecla FN en la parte de por acá arriba ajá en su teclado aparece esta tecla que se llama INPANT ajá ustedes tienen que dejar presionada la tecla azul FN y después INPANT para tomar una pequeña foto de lo que tienen ustedes en activo en pantalla una vez que ya hayan hecho eso se trasladan al material y lo que hace es esto así de sencillo entonces vamos a hacerlo ajá me voy para acá impresión de pantalla ajá y lo que hago es simplemente pegarlo como lo hago con control V recuerda que el control V ya es un clásico que ya conocen de tal forma que este aviento al frente la imagen y lo único que hago es nada más recortar ok ahí está recorto un poquito de tal forma que nada más quede así sale lo pongo de este lado lo hago un poco más grande para que cuando descargue el material el maestro vea correctamente lo que puse sale y ahí está ok muy bien perfecto ya quedó ajá ahora recordemos que una vez que yo ya hago esta programación same me regala el diagrama de flujo solamente presionando este icono lo hago más grande habilito esta opción que dice txt para poder ver por completo las líneas de instrucción que puse y simplemente también hago lo propio coloco impresión de pantalla minimizo me voy a Word ajá y lo pego ahí está lo que hacemos es lo mismo aviento la imagen al frente ajá y la empiezo a recortar entonces solamente me voy a las partes que conviene mostrarle al maestro lo demás hay que quitarlo y ahí quedó un poquito hacia abajo ahí está lo arrastro o lo corto y lo pegamos aquí ahí está y ya lo hago tan ancho y un poquito alto para ponerlo en este espacio ¿soná? y ya nada más bueno tú acomodas aquí la línea que se vea lo mejor posible etcétera eso pues ya lo hacen ustedes son cosas muy simples para que se vea bien esa línea que no se está cerrando correctamente por el tema de el margen bien y finalmente la salida de impresión ajá que es lo que necesitamos la salida de impresión también tendrías que hacer lo mismo copiando pegando y nada más quitando con la herramienta recortar cosas que no no este no sirvan y dejar nada más la pura ventanita así ok entonces de esa forma ya tienes completo un primer ejercicio desde el algoritmo todo el diseño completo de inicio a fin ya no explico este este si ya lo tienen que hacer ustedes ya les hice un ejercicio completo este es mucho muy muy sencillito se necesita nada más obtener el área y el volumen calculándolo con estas este simples y llenas ecuaciones muy sencillas realiza tu algoritmo si es que todavía no lo has hecho creo que ahorita con el ejercicio ya quedó un poco más claro de lo que el maestro requiere recuerda que si quieres realizar las ecuaciones las tienes que hacer desde acá insertar ecuación observa si quiero hacerla del volumen sería algo como esto volumen es igual a tres cuartos de pi pero para el caso del volumen perdón déjenme dar más que esto porque está fuera del rango ahí sería volumen es igual en diseño en fracción tengo esta opción aquí al momento de darle un clic me aparece la opción para trabajar fracción de cuatro tercios de pi cuatro tercios ahí está hago una sola vez presiono la flechita a la derecha y escribo pi el símbolo de pi lo obtengo de aquí aquí está pi que multiplica al radio al cubo para multiplicar radio al cubo o elevar al cubo o al cuadrado alguna x potencia pues para eso tenemos índice y aquí en índice al momento de darle un clic aparece el cuadrito para colocar r y un 3 acá arriba con eso ya tengo construido exactamente la ecuación que el maestro me está dando para el caso del área pues ya sabes es más fácil no hay una fracción nada más es cuatro veces pi ya sabes cómo obtener pi de acá nada más es cuestión de hacerle clic aquí y ahí está y considerar la elevación al cuadrado de r que eso lo hacemos acá una vez que ya obtengas este análisis completo igual te avientas la parte de la programación en scene el diagrama de flujo tu salida de pantalla ya sabes cómo queda con este ejercicio que acabamos de resolver y en el caso del triángulo pues bueno esa parte ya la resolvimos la clase pasada si hubo personas que no estuvieron en la sesión anterior recuerda que ya se les subió el webinar correspondiente para que vean la programación que hicimos en scene esa parte ya la tienes por ende pues ya tienes la sección del diagrama de flujo y lo correspondiente a la salida de pantalla aquí lo único que tendrían que hacer nada más es el algoritmo es decir de cómo calcular en orden jerárquico ¿verdad? en un orden correcto y claro y obviamente lógico cada uno de los dos problemitas que te estamos dando perímetro y área muy bien dudas de aquí chicos preguntas ok sale bueno muy bien muy bien muy bien perfecto con esto pues bueno vamos a cerrar ustedes guardan los cambios y hacen ya después lo propio y bueno en el tema de carrito vamos a ver cómo les quedó su carrito vamos a estar ahí de metichones vamos a ver aquí a Letvia a Letvia bueno ahí me falta yo espero que haya completado bien su ejercicio perfecto aquí nada más debo de ver esto y sin problema vamos a ver su carrito esto lo tenemos acá abajo el desarrollo de Scratch vemos que aquí solo 10 personas de 35 me han entregado también falta mucha 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 gente por realizar la actividad y vamos a ver con Letvia qué es lo que voy a hacer yo como docente el prototipo se tiene que entregar así así se tiene que ver lo que hago es abrirlo lo descargo aquí tengo la opción de descargar lo guardo en algún contenedor ahorita lo voy a poner aquí déjame ver lo voy a dejar aquí en escritorio y para abrirlo bueno yo lo que hago es así lo voy a hacer con todos voy a abrir Scratch de forma local vamos a darle un momentito a la compu para que lo pueda abrir y una vez que ya ya lo haya abierto lo cargo al programa y de esa manera voy a ver lo que hicieron ustedes de tarea la recomendación es de que no lo pongan como enlace porque como les digo la semana pasada estuvo fallando el servidor de Scratch para poder ver eventos que comparten por link por enlace y eso dificulta que al menos nosotros o en mi caso yo como docente pueda ver el proyecto que ustedes hicieron entonces es por ello que este que mejor se recomienda que descarguen el archivo al PC y lo suban vamos a ver entonces nos vamos aquí a archivo le voy a poner load from your computer es decir llamar desde computadora o desde tu computadora lo descargué aquí en escritorio ahí está el proyecto de Aletvia y ahí tenemos vamos a ver si funciona y bueno ahí está crítica constructiva bueno hay que mejorar tal vez un poquito el tema del diseño del carrito noten que el carrito ambos se juntan y no paran o sea no aparece inmediatamente el stop en toda la animación y debe de también decirme perdí entonces eso no lo estamos bien no está parando la animación y el texto no aparece entonces esto todavía está así como que incompleto de tal forma que todavía toda esta tarde lo pueden estar trabajando para que pueda volver a subir Aletvia y todos los demás quienes hayan elaborado el producto si está incompleto o está mal lo pueden volver a hacer por favor para que lo entreguen de mejor forma entonces hay que revisar esto Aletvia no sé si me está escuchando pero este bueno todavía lo puedes mejorar ok entonces voy a saber esta parte como debe de quedar acuérdense primero entro con mi sesión de trabajo después me voy a mis cosas y el hecho de que quede recuerden que hay que seguir al pie de la letra las instrucciones del video tutorial con mucho cuidado ajá yo les dije que le pueden poner por ejemplo estos elementos o aditamentos creativos ajá esto ya es precisamente ya este esto ya son objetos o elementos que ustedes mismos pueden ponerle a su como paisaje a su proyecto para elevar un poquito la parte creativa y en esencia lo que tengo que calificar es este desplazamiento del carrito ¿no? así que si llega a tocar al camión todo lo que debe de hacer es parar y decir perdiste nada más ¿sí? de ahí vuelvo a reiniciar y igual me desplazo con las flechitas eso si funciona en el caso de aletvia pero cuando yo llego a tocar el camión de frente puedo mover todavía el carrito pero ya todo se se pausa ¿no? entonces eso es lo que deben ustedes de corroborar de checar que funcione todavía hay tiempo repito para que lo puedan hacer toda esta tarde ¿sale? ok ¿alguna duda en esto? ¿alguien que quiera mencionar algo? entonces si bueno yo ya se lo había mandado pero se lo mandé en link lo cancelo y lo guardo y ya se lo mando mira vamos a ver este déjame ver porque hay algunos que ahorita si funcionan si funciona el link mejor déjalo así esperando que el servidor pues no se caiga ¿cómo te llamas? Jacqueline era estoperista Jacqueline vamos a ver por aquí aquí estás ok cuando se ve así Jackie cuando se ve así no hay ningún problema quiere decir que el servidor de Scratch está inactivo y no tiene problema de caída por el momento cuando esta imagen este aparezca con este a ver vamos a ver si lo podemos ubicar en internet aparece con un ups servidor caído de Scratch en imágenes a ver si aparece el monito pero bueno aparece así como un muñequito más o menos como esto pero más chiquito como duende que dice ups servidor caído o problemas del servidor espere unos minutos entonces el esperar unos minutos a veces puede llevar uno o dos días y hay veces que para nosotros pues son tema clave para poder este pues revisar pero mira en tu caso este está funcionando hago un clic me lleva directamente a Scratch en línea carga tu proyecto perfecto y perfecto muy bien vamos a moverlo ok y chocamos pum eso es todo efectivamente así es muy bien déjalo así sin problema corre corre sin mayor situación gracias gracias y aquí está excelente muy bien perfecto aquí se ven los toldos del carro y demás muy bien está perfecto y ahí le encargo entonces a Letvia y a los demás compañeros que también hagan lo propio para que de una vez puedan incorporar su material con tiempo muy bien entonces si no hay duda en el tema de Scratch si no hay este mayor situación en el tema de la programación en Zane pues bueno pasamos al siguiente tema que compete para esta semana ojo para esta semana se tiene programada una actividad chavos que se va a hacer en dos partes la semana 7 se va a hacer en dos partes una de ellas la voy a empezar ahorita a trabajar con ustedes de manera secuencial me gustaría que me acompañaran en este ejercicio para que lo hagamos juntos y que prácticamente este pequeño ejercicio ya lo tengan resuelto para que en poco tiempo ustedes ya lo puedan incorporar a esta parte que está aquí que es de Classroom donde ya tenemos esas 45 asignaciones con cero entregas se pretende que ahorita que terminemos juntos esta actividad en el transcurso de este día o de la semana como ustedes decían puedan incorporar el archivo que hagamos ahorita como tema de acompañamiento de la misma forma la próxima clase que sería el día nueve ajá el día nueve el día miércoles nueve de diciembre estaríamos haciendo la segunda parte hoy empezamos con Excel el nueve empezamos con el tema de Word si ustedes si ustedes también me hacen el favor de acompañarme en el tema de estar exponiendo y desarrollando la actividad pues prácticamente en estos días o por aquí tal vez en estos días ya ustedes estarán entregándome el último producto del corte 2 de tal manera que si hay algunas personas que estén atrasadas esta última semana del 14 al 18 puedan ponerse al corriente con todo lo que haya faltado en tema del corte 2 obviamente no va a ser la misma calificación la calificación va a bajar no es lo mismo aquellas personas que ya ahorita se han desvelado han hecho espacio para poder desarrollar bien sus productos que también la creatividad y calidad siempre va a imperar sobre cualquier cosa todo eso les va a permitir acceder a las mejores calificaciones pero si por alguna circunstancia o motivo que ustedes tengan del otro lado de pantalla por tiempo por alguna actividad personal o por alguna situación x o y que me pueden también justificar por Facebook no les dio la opción para entregarme en tiempo y forma las actividades esta sería la última opción ¿por qué? porque el día 18 nosotros terminamos actividad académica el día 18 nosotros salimos de vacaciones y regresamos aproximadamente entre el 7 o el 6 de enero eso implica que yo al momento de que nosotros terminemos actividad yo voy a tener esta semana o dos semanas aproximadamente para empezar a realizar ya las revisiones de los productos empezar a calificarlos dependiendo de fechas de entrega etcétera yo ya los empiezo a calificar y en estos días yo ya les entrego al menos un bosquejo ya sea completo o ya en un 80% de las evaluaciones que he revisado hasta el momento de este corte ¿ok? ¿por qué? porque regresando ya nos enfocaríamos a trabajar el corte 3 y recordando que por ahí en enero casi finales de enero poquito antes nosotros ya estaríamos terminando el semestre ¿no? si es que no hay otra cosa ajá entonces les encargo mucho déjenme ver nada más el tema de del calendario escolar para no mentir calendario de bachilleros vamos a ver si es que no acontece otra cosa ¿no? porque pues también si las autoridades deciden extender una o dos semanas pues bueno eso ya va a depender y mira efectivamente aquí está terminamos el 22 de enero ajá entonces por eso te digo el 18 salimos de vacaciones tenemos dos semanas para estar trabajando nosotros como docentes estar revisando materiales ajá todavía el 4 y 5 por ahí este de la tercera semana nos estarían dando y el 6 ingresamos el miércoles 6 ingresamos y aquí nada más estaríamos viendo uno o dos productos del tercer bloque a lo mucho y ya estaríamos dando promedios finales ok entonces como verán no hay tiempo que perder las cosas se tienen que estar haciendo este prácticamente de semana a semana de tal forma que no no este no pierdas la secuencia porque si no olvídate ya después realizar un proceso de recuperación hasta ahorita no nos han dicho no nos han dicho absolutamente nada lo que si nos han comentado las autoridades es de que rescatemos en todos estos momentos a los chavos quienes estén entregando actividades obviamente con calificaciones menores como lo que decíamos no es lo mismo trabajar semana a semana constantemente aquellos que rezagan el trabajo pero si darles la oportunidad de que puedan ser calificados y evaluados si entonces les encargo mucho para que no se les pasen los tiempos y al final no tengamos problema sale bien bueno vamos al tema entonces ya de de Excel tenemos dos materiales que nos proporciona el maestro uno de ellos es el uso de reglas de validación de Excel otro es que es la correspondencia múltiple que este tema lo vamos a dejar como decíamos para la próxima semana vamos a empezar a leer este dice así las reglas de validación nos permiten dar una serie de requisitos o características a las celdas de manera que limitan o restrinjan el tipo de dato ojo ese es el objetivo de manejar reglas de validación restringir limitar el tipo de valor o dato que se va a almacenar en una celda a través de este video en esta sesión conoceremos la forma de cómo trabajar con ella en la construcción de una tabla de información en Excel que servirá como insumo para trabajar lo correspondiente en la parte de Word con el tema correspondencia múltiple entonces eso lo vamos a ver la próxima semana aquí les dejo información en texto y como les dije en video de cómo emplear la regla de validación afortunadamente lo vamos a hacer en conjunto con el docente por lo tanto pues no es tan necesaria ver el video recordemos que tenemos dos horas y pues hay que sacarles el mejor provecho a estos minutos para que en conjunto hagamos las actividades pero esto se los dejo tanto el video como la información aquí que encontramos para efectos de prueba objetiva o examen ojo acuérdense que yo les prometí entre la semana 6 o semana 7 un pequeño cuestionario de todo lo abordado en el corte 2 eso de una vez prepárense chavos lo vamos a hacer aquí en esta fecha lo vamos a estar haciendo del 14 al 18 yo aplico examen del corte 2 de todo lo visto en tema de video y en tema de pdf o textos que les he colocado como materiales los materiales no solamente es para que se vea bonito el classroom no es para que ustedes los repasen los lean si tienen alguna duda accedan a esos videos tutoriales para que sepan cómo resolverlo o mejor aún vean ustedes los webinars del docente para que poco a poquito estén construyendo los materiales pero de una vez les adelanto anótenlo del 14 al 18 vamos a hacer el examen correspondiente al corte 2 bueno muy bien vamos abriendo excel por favor vamos abriendo excel todos y vamos a hacer el acompañamiento con el docente ok en lo que se abre el excel vemos por acá dice reglas de validación objetivo realizar un producto en el procesador de palabras word en el cual vincula información de una fuente externa utilizando una tabla de datos elaborada en la hoja de cálculo para hacer uso del concepto de correspondencia múltiple el cual ejecute el proceso de inserción de texto a través de una lista de campos insertados o colocados en un documento modelo ese documento modelo o documento maestro lo vamos a hacer la próxima sesión en el supuesto de crear un archivo personalizado dirigido a diversos destinatarios por internet este es el supuesto que necesitamos hacer una carta modelo o un documento maestro donde estemos enviando información no solamente a un solo destinatario sino a 100 o a 40 en un solo tajo no necesariamente tengo que estar haciendo 40 correos y enviar la misma información uno por uno sino con un solo clic al momento de ejecutar este proceso de correspondencia múltiple puedo hacer ese procedimiento enviar en un solo tajo a esos 45 destinatarios el mismo archivo con su nombre o datos muy específicos de la persona dentro de un cuerpo de texto ¿sale? entonces eso poco a poquito lo vamos a estar viendo abrimos el documento y vamos a hacer el procedimiento dice uno instrucciones elaborar una tabla de datos donde contemplemos ciertos nombres de campos o títulos en una tabla aquí les estoy dando solamente la fila la primer fila que va a tener la tabla en este caso va a tener estos nombres de campo que son cerca de 6 7 8 campos uno de ellos se llama número de libro título autor editorial fecha fecha de edición colección género y descripción de lo que se trata es de buscar información relativa a la bibliografía de cerca de 10 materiales donde tengamos nombres o títulos de libros variados que pueden ser comedia ciencia ficción libros académicos como pueden ser el área de matemática de ciencia de historia de geografía con diversos autores diversas editoriales y así sucesivamente para empezar a realizar este procedimiento hago uso de esta herramienta y voy a empezar a colocar los nombres de campo para que no vaya yo cambiando de pantalla a pantalla voy a hacer esto lo que hago es jalar de la barra de título a este extremo de la pantalla suelto y automáticamente excel se coloca en forma de columna en el extremo de la derecha si yo hago un clic aquí en el área de internet hace lo propio en el extremo de la izquierda entonces de esa manera más fácilmente yo puedo trabajar sin estar minimizando y maximizando las ventanas puedo trabajar en una sola pantalla dividida ok voy a hacer esto nada más un poquito más pequeño ajá de hecho no lo hago aquí sino lo hago acá ahí está lo hago aquí para que podamos ver o pueda ver yo como capturista los campos que voy a meter de este lado ok sale entonces empezamos hagan lo mismo por favor en sus equipos ponemos nombre de libro enter de este lado título de este lado autor siguiente columna editorial siguiente fecha edición siguiente colección siguiente género y siguiente descripción ok ahí está puedo hacer doble clic entre la división de las columnas para ajustarlas recuerda que si te queda algo así le puedes hacer doble clic y automáticamente se autoajustan sale bueno ese autoajuste va a durar muy poco porque va a haber información que vamos a tener que ir incluyendo lo que voy a hacer ahora es eso lo dejo abierto si ustedes lo quieren hacer adelante si no hay ningún problema pero bueno yo lo que voy a hacer aquí es esconder o ocultar todas las columnas que están en el extremo de la derecha esto lo hago con esta flechita negra aquí le doy un clic y con las teclas control shift y flecha a la derecha inmediatamente se sombrea todo ajá al momento de que se sombre todo lo que voy a hacer es en cualquier parte que está sombreada con el botón derecho del mouse le digo ocultar y solamente me está restringiendo la columna H hasta la A que es la información que yo voy a ocupar de la misma manera sí adelante te escucho ¿puedes esperar tantito? por favor sí claro me espero ahí me espero ahí por supuesto me espero ahí ok ahí lo dejo profe ¿cómo hacemos el último paso? ¿cuál? ¿de la descripción? esto nada más se captura no pero para reducir nada más hasta la H ah ok ok va de nuevo para reducir primero hago clic en la columna que no tiene nada y como hago un clic debes de hacer un clic pero en la mera este letra de la columna ahí ¿estamos de acuerdo? te debe de aparecer así ¿hasta ahí vamos bien? ok ahora si tú presionas control shift ¿qué es eso maestro? a ver vamos a ver aquí en el teclado vamos a escribir aquí teclado ahí estás las teclas control shift están juntitas en el extremo inferior izquierdo es este por acá anda control debes de buscar esta pieza esta tecla y shift es la tecla inmediatamente que está arriba por debajo del bloque mayúsculo presionas estas dos primero esta luego la de arriba sosteniendo estas dos teclas sin dejarlas de sostener presionas flecha a la derecha y lo que va a pasar es esto hago está así mi columna sombreada y presiono control shift flecha a la derecha y te debe de dar esto estando ahí le aprietas botón derecho en cualquier parte sombreada y le das click en ocultar ok a los demás muchachos si le está saliendo la actividad muy bien ahora podemos hacer lo mismo para las filas es del mismo mecanismo nada más que en vez de apretar flecha a la derecha sería flecha abajo si yo me ubico en la línea 12 ahí en la línea 12 si marco con el número 12 ahí me va a aparecer esto sombreado toda la fila sombreadita si yo le pongo control shift pero ahora flecha abajo me va a sombrear todas las filas hasta abajo de esta hojita de trabajo en cualquier parte gris también con botón derecho del mouse si yo presiono me voy a la parte que dice ocultar y entonces ahora nada más me va a quedar la pura tablita así el puro segmento de información que voy a estar trabajando todo lo demás ya lo oculté inténtenlo por favor permítanme un segundito si yo así todos los días para echar el capítulo muy bien pues bueno vamos a ver chicos si les salió entonces la actividad si perfecto muy bien pues ya con esto ahora sí ya vamos a empezar a trabajar sale lo voy a volver a poner en posición muy bien según esto dice así posteriormente deberé de aplicar las siguientes reglas de validación que se sustentan en la parte inferior utilizando la herramienta que vemos aquí esta herramienta me ahorro el hecho de estar ahorita haciendo zoom positivo y negativo pero bueno esta herramienta es la que vamos a ver aquí en internet en internet en excel y es esta si yo me voy a datos es esta la herramienta que voy a utilizar que se llama validación de datos todas las versiones de excel la tienen estando aquí datos herramienta de datos en este contenedor aquí voy a ver esta herramienta ok entonces ya que la ubique ajá ahí en datos cuál es el procedimiento a realizar en el inciso dice seleccione el rango A2 A11 perfecto de A2 A11 punto después que hago utilizando esta herramienta voy a generar un una regla de validación que permita un tipo de dato número entero cuya longitud esté basada en un mínimo de 1 a un máximo de 10 ah perfecto entonces me voy a datos ajá por aquí anda la opción de validación aquí en herramientas de datos nada más que está un poquito apretadito para no estar maximizando voy a trabajar a este nivel le doy clic validación de datos me aparece la ventanita y lo que voy a hacer es que en permitir el tipo de dato es número entero entonces nos vamos aquí le pongo número entero cuya longitud esté entre 1 y 10 ahí está datos entre 1 y 10 una vez que ya haya escrito esto en la parte de abajo me dice mensaje entrante y mensaje de error observemos que aquí tengo estas dos este pestañas más mensaje entrada y mensaje error si yo me voy a mensaje entrante me dice el maestro que coloque título recuerda entonces aquí escribo recuerda ahí está y el mensaje de entrada es este capturar números enteros entonces lo que puedo hacer más fácilmente sin necesidad de capturarlo directamente acá lo que puedo hacer es seleccionar copiar y pegarlo aquí y ya tengo la información que el maestro me está indicando en esta sección de mensaje entrante una vez puesto esto me voy al mensaje de error y en el mensaje de error me dice el estilo el estilo aquí está el estilo o en otras palabras el tipo de icono que vas a considerar es alto ajá entonces si yo le pongo clic en alto pues es este icono que aparece así con una X blanca y un fondo rojo si yo le cambio advertencia va a haber otras opciones donde voy a estar cambiando el icono y va a aparecer de esta forma si le doy en información aparecería así entonces aquí básicamente el tipo de icono es el que dice alto el título debe decir igual alto y el mensaje de error como dice el docente lo copio y lo pego aquí me espero un momento ahí para que lo puedan checar por favor repito configuración ahí está para el primer para la primera columna el mensaje entrante y el mensaje de error ¿sale? háganlo por favor y ustedes me dicen ¿puede regresar en configuración? por favor sí, claro provisor en la parte del mensaje de error ¿qué era lo que teníamos que escribir abajo? ok el mensaje de error como lo estás viendo ahí en pantalla es esto el mensaje de error lo que tienes que escribir es esto ajá solo debes capturar datos de los medios ajá recuerden no todos son números enteros hay algunos que hay unos datos que vamos a estar precisando ahorita más adelantito hay algunos que van a ser sin números enteros otros van a ser de longitud de texto otros van a ser de tipo lista y tenemos que incluir una serie de valores dentro de esta ventana pero eso se va a ir dando o se va suscitando poco a poquito ¿sale? profe sí, te escucho una pregunta en el aspecto de mensaje de error a usted le aparece como alto a mí me aparece detener aparece el mismo símbolo ajá, perfecto sí, está muy bien eso sí es por la versión sí, pero lo que no sé es que si en el título le pongo alto o le pongo el nombre que tiene mi programa puedes poner cualquiera de los dos sin ningún problema cualquiera de los dos es válido sí, sí, sí no hay problema ¿de qué? muy bien ya que se tenga entonces esta parte checa si le ponemos aceptar va a aparecer sucede que en todo esto que está sombreándose cada vez que haga un clic en la celda o en una celda les va a aparecer siempre constante este tipo como sticker que pegamos en los refris ¿no? que es el mensaje entrante captura números enteros captura número entero captura número entero eso es el mensaje entrante que dimos de alta si nosotros queremos ver que la regla de validación funcione de manera eficiente recordemos que nosotros pusimos un rango de 1 a 10 eso quiere decir que si pongo un 0 en esta primer celda y le pongo un enter me va a aparecer esta ventanita donde me dice el título que le puse alto el tipo de icono que que escogí o configuré y el texto que escribí con tres opciones de reintentar cancelar o ayuda si le pongo reintentar y le escribo un 11 enter también me aparece otro mensaje de error eso quiere decir que la regla de validación está funcionando de manera correcta porque solamente tengo que trabajar con rangos de 1 a 10 entonces si lo vuelvo a reintentar por segunda ocasión y escribo uno y un enter checa que efectivamente ahora si me lo acepta si voy escribiendo 2 3 4 5 me equivoco y pongo 23 la máquina en automático me vuelve a decir sabes que estás mal checa porque yo solamente admito con la regla que configuraste números del 1 al 10 reinténtalo perfecto 6 7 8 la riego otra vez 12 igual funciona nuestra regla reintento 9 y por último 10 enter y ahí está entonces eso es lo que estamos nosotros aprendiendo ahora a restringir nosotros valores numéricos en cierto grupo de celdas donde va a estar un texto un número o una serie de palabras o cadenas de caracteres incluidas ¿sale? dudas hasta aquí con este primer ejercicio que acabamos de hacer eso mismo les debe de aparecer a ustedes ¿es correcto? muy bien pues ahí tienes ya la primer columna terminada ahora vamos con la segunda que es título lo que tengo que hacer en el material que el maestro me comparte es avanzar al inciso B dice así seleccione el rango de B2 a B11 ahí está luego lo que voy a hacer ahora es generar otro tipo de regla de validación pero ahora va a ser de longitud de texto entonces me voy de nuevo aquí a donde está datos herramientas de datos validación y en validación en configuración comienzo longitud de texto permitir ahora me voy a esa opción ahí está la longitud debe de estar entre un valor de 5 y 50 una vez que ya tengo eso igual tendría que configurar mis dos mensajes tanto el entrante como el de error entonces mi mensaje entrante va a decir recuerda eso lo puedo escribir recuerda y aviento el mensaje ese mensaje lo volvemos a copiar y a pegar para ahorrarnos la fatiga ok ahí está recuerda escribir una longitud de texto superior a 5 caracteres y menor a 50 ahí está en el mensaje de error ahora voy a cambiar el estilo ya no es alto ahora es advertencia este icono ahí está mira advertencia el título igual advertencia mensaje de error selecciono copio y pego se acabó así de sencillo ya tengo ahí la segunda columna configurada chequenlo por favor les doy tiempo para que ustedes lo puedan hacer recuerden que hay que irnos rapidito porque ya son 8.25 y si no el tiempo nos apremia ok ok muy bien configurado ya quedó mensaje de entrante y mensaje de error ya que lo tengan le ponen aceptar y lo prueban les va a aparecer algo similar a la anterior cada casilla que pises o que le des un clic te va a aparecer siempre este sticker escribe una longitud de texto superior de 5 caracteres menor de 50 siempre ese es como un recordatorio ahora si yo escribo por ejemplo un título de libro que sea por ejemplo pues nada más escribo tres caracteres para ocasionar el error ABC enter ahí tengo correctamente la casilla me dice al parecer no son los caracteres deseables en la captura aparece el símbolo que dimos de alta y el título advertencia deseas continuar cancelar debo describir un título apropiado entre 5 y 50 caracteres entonces si le escribo el ABC de física ahí está enter me lo va a aceptar porque está dentro de este rango de caracteres si en el número 2 escribo cálculo integral y diferencial ahí está me lo acepta sin ningún problema ¿por qué? porque también está dentro de ese rango de valor y si escribo por ejemplo aquí ahora me voy a exceder voy a hacerlo un poquito amplio para que se vea ahora me voy a exceder supongamos que queremos poner la tesis del docente vamos a ponerlo así este tesis tesis de electrónica de flujo de datos de procesador de microprocesadores de microprocesadores en equipos amd e intel si yo le pongo enter ahí tengo el problema y ahora el problema ¿cuál es? ahora es de que me estoy excediendo de esos 50 caracteres recordemos que los 50 caracteres también se incluyen los espacios por ejemplo si me voy aquí a esta partecita tengo una dos el espacio se considera como tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis aquí tengo un total de dieciséis caracteres usados con todo y el espacio incluido ojo aquí voy a tener un número todavía mayor ajá al tener ese número mayor la máquina detecta que ojo tienes más de 50 caracteres al parecer pues no es la regla que tú definiste entonces cancelo y tendría que volver a escribir si le pongo el libro del mago de Oz pues ahí me lo aceptan ¿sale? entonces ojo con esa parte ahorita nada más si quieren integren algunos libros nada más unos tres libritos que tengan ahí a la mano o en la mente para que ya después continúen con los con los siguientes elementos vámonos al tema del autor en autor antes de comenzar pues volvemos a seleccionar porque en el inciso D me va a decir perdón C me va a indicar precisamente que haga lo mismo ¿no? en autor selecciono de C2 a C11 otra vez hago aparecer mi regla de validación mi ventanita que me permite hacer eso y de nuevo en configuración es longitud de texto con un valor mínimo de 3 y un máximo de 40 mensaje entrante es recuerda tres puntitos y el mensaje es el siguiente incluir una longitud de texto mínimo de 3 máximo de 40 ¿sí? eso lo podemos copiar y pegar fácilmente en el mensaje de error viene siendo estilo de información entonces ahora el estilo cambia va a ser este iconito y va a decir información y lo que hago ahora es igual seleccionar copiar y pegar el mensaje para ahorrarnos la fatiga de capturar y ahí está acepto y ya quedó ¿y qué es lo que tengo que hacer? pues buscar estos libros en internet ¿sabes? o sea que voy a seleccionar copiar abro el internet o abro una pestañita nueva pego el título del libro ajá y nada más ubico el autor a ver le puedo poner libro de ya sea que lo ubique precisamente por imagen o demás y vemos aquí que este es un libro buenazo de hace muchísimos años y el nombre es Alvarado Rincón Arce entonces ya lo tengo ahí ubicadito Alvarado ahí está Alvarado Rincón Arce ajá cálculo diferencial integral pues bueno hay un montón de libros de este tipo ¿verdad? y hay uno muy bueno este precisamente de Granville este vamos a sacar este autor a propósito que es William Anthony Granville entonces aquí tenemos ya el autor William Anthony Granville ahí está y obviamente me los va aceptando ¿sale? porque están entre esta longitud de caracteres si yo pongo dos números o letras ahí está mi mensaje entrante funcionando perdón mi regla de validación y el libro de Mago de Oz vamos a ver vamos a ver quién escribió el libro de Mago de Oz libro Mago de Oz sigue adelante te escucho si me equivoqué en el número de celdas que oculté ¿cómo las puedo regresar? ah ok ahorita te digo espérame aguantame deja nomás escribo este l.frank ahí está perfecto ah muy bien si te equivocaste en estar escondiendo algunas cosas bien lo que tendrías que hacer es botón izquierdo sin dejarlo de soltar marcas la columna H y le das así como a la derecha como si seleccionaras otras acá que no existen obviamente que están ocultas cuando lo hayas hecho le das aquí sobre la columna H botón derecho le das mostrar y ya te aparece todo si es en el caso de las filas presionas donde está el 11 lo marcas y con el botón izquierdo le das click hacia abajo como si estuvieras seleccionando las otras filas que estuviesen sueltas aplicas lo mismo botón derecho mostrar y ya lo tienes y ya vuelves a hacer lo propio para que quede bien muy bien perfecto creo que hasta ahí vamos bien y continuamos con el tema si no el tiempo nos come ya tengo el libro ya tengo el número del libro ya tengo el autor nada más ustedes tendrían que llenar lo propio lo demás y vámonos a la editorial la editorial igual volvemos a seleccionar nos vamos al tema que nos compete del material del maestro que está por aquí ahí está bien en D selecciono el rango ya está y ahora voy a aplicar un tipo de dato lista ok perfecto entonces me voy de nuevo por acá a la regla de validación en configuración va a ser permitir lista ahí tengo la opción lista y aquí lo único que voy a hacer es tomar en cuenta las editoriales que el maestro me está proporcionando esas editoriales están aquí las estoy marcando las copio y las pego acá es obvio pensar que va a haber algunas que probablemente dependiendo de los libros que ustedes incluyan pues ya está aquí la editorial pero va a haber en algunos otros casos que no va a estar por ejemplo vamos a checar lo que estábamos haciendo en el caso del libro del mago de Oz vemos que la editorial es Anaya aquí veo este libro de la editorial Anaya entonces si no existe la editorial Anaya después de la coma ahí como lo estamos viendo o incluso yo me puedo ir hasta atrás hasta la parte del inicio aquí pero con mucho cuidado ¿por qué? porque si lo mueves con las barras con las teclas izquierda o derecha observa que te aparece un símbolo un símbolo de valor absoluto y eso si tú lo dejas así va a permanecer constante en la selección de un valor en el tipo lista entonces hay que quitarlo nada más consideralo para que se escriba correctamente bien las editoriales entonces lo puedo poner aquí Anaya al inicio o al final nada más que separado por una coma cada editorial debe estar separada por una coma ok hay algunas máquinas que sí aceptan las comas ajá hay otros equipos que tienes que cambiar la coma por punto y coma ajá y eso ahorita te voy a decir el por qué si le pongo aceptar checa que te va a aparecer una casilla de verificación y te van a aparecer las opciones aquí integradas si yo me voy al libro del mago de Oz y le quiero anexar su editorial ahora sin necesidad de capturarlo ya nada más es cuestión de seleccionarlo y ya quedó ajá pero te debe de aparecer así cada editorial debe de aparecer completa ajá y de manera separadita por eso el punto y coma si el punto perdón por eso la coma si a ti no te funciona ese símbolo entonces yo aconsejo que utilices en vez de coma el punto y coma si que lo cambies por esa palabra por ese símbolo Anaya punto y coma ajá de esa manera al ponerle aceptar en tu equipo ya va a aparecer todo completo en mi caso no observa como aquí Anaya y McGraw-Hill se juntan y ahí está el punto y coma eso quiere decir que en mi equipo de cómputo al menos para este tipo de separación de ¿cómo se llama? de editorial no aplica ajá la tengo que aplicar con coma directo entonces lo tengo que hacer de nuevo aquí quito el punto y coma coma aceptar y nota ahora sí como aparecen separaditos ¿sale? ese es un tip por favor porque eso es lo que en la práctica con los chicos allá en clase en computación siempre hemos visto maestros que le pongo coma y todo me aparece en una sola línea no puedo seleccionar la editorial ah bueno entonces en vez que le pongas comas en la configuración de lista manejalo como punto y coma ah perfecto pero ahora sí ya funciona ¿sale? entonces tenganlo por ahí muy en cuenta en el caso del ABCD física pues tendría que buscarlo ¿sale? supongamos que es McGraw-Hill y en el caso del cálculo diferencial pues es alfa omega ¿no? recordando que si no aparecen las editoriales ustedes las tendrán que agregar no hay un mensaje de entrante no hay un mensaje de error como tal como verán aquí en la en la actividad del docente en los ejercicios nada más tenemos el punto D aquí les estoy haciendo la nota especial de la coma por punto y coma o viceversa para que lo consideren pero no hay un mensaje entrante o de error en esta columna de tal forma que seguimos seleccionamos la siguiente columna nos vamos de nuevo a herramientas validación el tipo a permitir es de fecha me voy un poquito rápido por el tiempo ajá me voy ahí a fecha y la fecha inicial es de 1990 al 2018 entonces datos entre 1990 a 2018 pero bueno ahí dice 2018 pero pues vamos a anexarle unos dos anitos más que sea el 2020 pues si hay algunas editoriales recientes o actualizadas pues de una vez estén dentro del margen de este año antes de aceptar verifico si tengo un mensaje entrante y error cosa que si los tengo de tal manera que igual en título es de nuevo recuerda puntitos suspensivos copio y pego ahí está y modifico al 2020 en el mensaje de error ahí está alto ahí ya lo tengo escribo la palabra alto tres puntitos y en la parte de abajo copio y pego el mensaje de error ya quedó entonces así queda configuración fecha entre 1990 ajá hasta el 2020 ok aquí si acaso podríamos ponerle el primero del primero es decir primero de enero del 1990 al 31 de diciembre del 2020 ¿no? y así ya queda un poco más clara la lógica le pongo aceptar y ahí lo tengo ajá entonces si yo escribo por ejemplo el 3 de marzo que es el 03 de 1989 enter error ¿por qué? porque solamente estoy aceptando de 1990 hacia arriba perfecto en cambio si yo le pongo 02 de enero de 1990 enter me lo acepta ¿sí? supongamos que el libro del mago deos que revisé en la internet pues se hizo el 18 de diciembre del 2020 por decir se publicó entonces 18 una nueva reimpresión de ese material 18 del 12 del 2020 me lo acepta en cambio 31 del 12 del 2021 error ¿por qué? porque ya estoy fuera del rango ¿sale? entonces abusados por favor con esos temas para que ustedes me coloquen año mes y día aproximado de la publicación del libro ¿sale? si no encuentran exactamente el mes y el día pues nada más este ahí sí digamos lo vamos a dejar de esta manera inventen un poquito más o menos el aproximado del mes y día pero sí consideren el año en que se publicó porque hay muchos libros que obviamente nada más vienen acompañados del año y no te dicen exactamente el día y el mes exacto en que se hizo la reimpresión o la publicación de esa bibliografía ¿vale? entonces nada más sería cuestión de adecuar un poquito el día y el mes y en el caso de colección en colección seleccionamos me voy al siguiente ejercicio ajá al inciso F me voy de nuevo a validación que es de tipo lista ajá y en origen el maestro ya me está colocando de nuevo al igual que lo anterior algunos tipos de de ¿cómo se llama? de pues sí de colección ¿verdad? de de checar este algunos géneros propiamente dicho aquí son géneros que ahorita después vamos a ver pero bueno en el inciso F nada más nos dice que valoremos o un sí o un no eso lo vamos a separar con una coma si coma o no o si punto y coma si es que no te funciona la coma y le pues viene el indicativo no lo acepto y tengo esas dos opciones nada más esto quiere decir si a si el libro por ejemplo de el ABC de física pertenece a una colección si pertenece a una colección enciclopédica pues le pongo que sí si el libro de de cálculo de Cranville pertenece a una colección enciclopédica pues en este caso no porque nada más es un solo libro que no no pertenece a otra a otros elementos y en el mago de ellos pues bueno vamos a decirle que sí también pertenece a una colección ¿no? entonces nada más supongamos si todos los marcan que no sin problema ¿no? nada más es importante que yo como docente revise estas dos opciones en el caso de género ahora sí viene esta selección aplicamos datos herramientas validación seleccionamos tipo lista y entonces ahora sí ya vienen géneros de política de ciencia de historia etcétera copio y pego aquí en origen acepto y ya me va a aparecer también esa pequeña flechita de color gris para que pueda básicamente seleccionar el género que le corresponde al libro en el caso de de física pues bueno es un libro de ciencia ajá en el de William Granville pues bueno es uno exclusivo de matemáticas ¿no? o incluso este puede ser de física y el otro de matemáticas entonces lo que puedo hacer si es que me faltan esos géneros vuelvo a seleccionar me voy a herramientas validación y al principio los agrego por ejemplo le pongo aquí matemáticas coma física coma ya quedó acepto me voy de nuevo aquí a la pestañita y entonces ahora sí física matemáticas y este es de novela de aventuras ahí estaba ya ¿ok? y ya por último me faltaría el tema de la descripción en la descripción que sería este último ejercicio que es h vamos a configurar la regla de validación que sea de tipo longitud de texto donde exista un mínimo de 20 caracteres a 5000 caracteres un mensaje de entrada que viene al final que es este copio pego y aquí de nuevo recuerda ahí está recuerda mensaje de error es alto escribo la palabra alto en título y copiamos y pegamos esta partecita listo ya quedó la descripción y que tengo que hacer aquí pues poner brevemente una pues para la redundancia una descripción una sinopsis del material bibliográfico que tú estás revisando en internet puedes también apoyarte de tu biblioteca personal ahí en casa si tienes algunos libros ahí a la mano puedes sacar algunos 10 nada más para considerarlos y meterlos dentro de esta tablita ¿sale? yo aquí lo que aconsejo es de que no copies y pegas la información sino que literalmente tú lo escribas porque si pegas si copias y pegas los datos provenientes de internet o de algún otro medio se pierde la regla de validación se borra entonces yo te aconsejo mejor que con mucho cuidadito tú vayas este capturando la información poco a poco por ejemplo si yo escribo algunos algunos caracteres enter está funcionando la regla de validación porque no tengo esos caracteres 20 aquí no existen 20 caracteres escritos hay mucho menos si yo me excedo de los 5000 me aparecería algo similar entonces voy a simular texto texto fantasma para que veas que más o menos estarán ahí los 20 y de esa manera yo voy a ver brevemente qué es lo que trae consigo este libro de texto igual en la segunda capturas un poquito bien 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 información esto es puro texto fantasma le das un enter y también está comprendido dentro de ese rango numérico de tal manera que al momento de que yo ya revise tu tabla ya voy a ver bien hechecito todo esto en el momento de que me lo entregues si adelante te escucho hay que se debe de escribir en la descripción ¿cómo? hay que se debe de poner la descripción la descripción es un ya ves que tú cuando volteas el libro tienes el frente o la carátula tú cuando volteas un libro en la parte de atrás hay una descripción completa de lo que el autor hace de su obra literaria esa información es la que debe de estar ahí ya sea que la encuentres así o que la encuentres como sinopsis como normalmente luego viene también en las películas la sinopsis es una descripción general de lo que vamos a encontrar al momento de ver o observar esa película entonces eso es lo que ustedes tienen que buscar en la internet breve información o descripción de física es más si yo ahorita le coloco esto lo copio lo pego aquí en la internet ajá por acá ahí está ajá me voy a todos o incluso aquí en imágenes abro este y abro por acá para ver la página oficial aquí me está metiendo a twitter y por aquí mira aquí está en la secundaria llevamos este libro etcétera por años pero hay veces que hay en las editoriales al momento de este de hacerle un clic al libro nos da una breve descripción de lo que vamos a encontrar aquí vamos a meternos a este casa de libro casa de libro ahí va nos metemos ahí en la página en la página oficial y aquí sí pues como es una librería pues sí te lo te lo va a ofertar a ver vamos a ver si existe el ABC de física es un libro ya viejísimo bueno vamos a ponerlo por acá por ejemplo este ajá y mira esta es la sinopsis ya viste si la checas ahí en pantalla supongamos ahí tienes el libro con el título que me estás poniendo en Excel con los datos etcétera y esto es lo que tú tendrías pero ojo no copiar y pegar capturar porque si copian y pegan repito se elimina su regla de validación y yo como docente lo que voy a hacer ajá lo tienen que escribir ahora sí que si la molestia es escribirlo pero este si ustedes lo copian y pegan yo ya no voy a poder percibir esto yo lo que voy a hacer al momento de descargar su archivo es poner dos tres cositas y ver que esto funcione ¿sale? verifico aquí y ver que esto exista ver que también esta opción exista ver que si aquí cambio la fecha a una menor a este rango también me maneje mi mensaje de error y así sucesivamente eso es lo que yo tengo que ver ¿ok? muy bien y ya por último chicos lo que se recomienda es que le pongamos color a la tabla para hacer color a la tabla lo único que hago es seleccionar todo completamente me voy a la sección de inicio y me voy a dar formato a tabla aquí en dar formato a tabla este me aparecen diversos colores ustedes pueden escoger el que ustedes gusten por ejemplo le doy click a este me va rápidamente a reconocer el rango que estoy seleccionando de la tabla para aplicar los cambios de color le pongo aceptar y ahí lo tengo ¿sale? los colores son los que ustedes gusten es importante que al momento de que a ustedes les genera de esta manera su tablita su cambio de color persistan este grupo de flechas en los títulos o nombres de campo de la tabla ¿por qué? porque con esto nosotros después vamos a realizar unos ejercicios que permitan organizar o reacomodar de manera alfabética o de menor a mayor en el caso de números la información que ustedes suministraron en la tabla ¿ok? entonces estando así así sería lo correcto ajá ya toda su tablita llena y por último nada más tendrían ustedes que consolidar la vista previa les digo me voy un poquito rápido porque ya se nos está acabando el tiempo para el tema de la vista previa configurarla de manera correcta vuelvo a seleccionar toda la tablita me voy a disposición de página me voy a área de impresión establezco el área de impresión como primer paso ajá no van a ver aparentemente nada pero sí es importante hacer este pasito aquí ¿ok? con eso le estamos diciendo a Excel que todo esto es lo que vamos a configurar después me voy a este pequeño iconito y hacemos algo que ya habíamos visto desde el corte 1 en horizontal sería lo recomendable tenemos que ajustar de 1 a una página por ancho y alto de 1 y finalmente revisar que el papel no sea oficio sea carta ajá acá arriba lo tienen está hasta arriba aquí carta una vez que ya predeterminaste estas opciones te vas a márgenes y para que la tabla no se vea en la parte superior izquierda centramos horizontal y verticalmente con eso sería en este apartado lo único que tendría que mover y ya después en el encabezado y pie con estos dos botones yo ya empiezo a personalizar con mi nombre logotipo de la institución con el nombre de la institución etcétera todo por completo el área visual de trabajo personalizo primero mi encabezado me voy a esta sección y con este icono voy a insertar la imagen clic aquí me abre el buscador de BIN y conecto bachilleros le pongo un enter y me aparecen logotipos ajá del colegio escojo este lo inserto y va a aparecer de esta manera como lo hicimos en el pasado corte recordemos que la imagen no se atrapa como en Word nada más atrapa el puro enlace pero la imagen en sí está muy grande para reducirla me tendré que ir a este icono le pongo aquí 40 en vez de 100% que está muy grande lo bajo a 40 le pongo clic por acá y automáticamente ya todo lo demás se ajusta se bajan los números le pongo aceptar y ya quedó de este lado escribo colegio de bachilleres enter plantel 16 Tlahuac enter Manuel Chavarría Chavarría de este lado coloco fecha dos puntos y aquí tengo la opción para la fecha este icono selecciono me voy a la letra A que es esta que se llama formato de fuente negrita 14 puntos y Arial lo acepto y ya quedó si tú le quieres cambiar el color adelante acá abajo tienes la opción de color me voy a la fecha hago lo mismo negrita 14 puntos Arial y cambio de color aceptar acepto por segunda ocasión y aquí tengo el cambio personalizo el pie de página colocando primeramente mi nombre todo completo para que el maestro cuando descargue y cheque la vista preliminar inmediatamente lo tengamos ahí en la sección central le ponemos página y de este lado vamos a poner grupo el grupo es 313 la página la podemos meter con este iconito que se llama insertar número de página seleccionamos y aplicamos lo mismo nos vamos a Arial negrita 14 puntos escogemos un color aquí igual negrita 14 puntos lo dejo así y este último negrita 14 misma letra y ya quedó todos con la misma fuente el mismo tamaño y lo único que puedes hacer es cambiar el color ya quedó le ponemos vista preliminar y así queda tu material para la entrega con tus datos en la parte de arriba tu tabla al centro no importa que se vea pequeñita así debe ser una vez que ya tengas esto con los datos incluidos y la regla de validación correspondiente entonces ya lo que faltaría sería guardar el archivo y hacer la entrega en Claro aquí tendrías que hacer tu primera entrega ok aquí debe de estar 45 entregas para la próxima semana ¿por qué? porque ya después continuaríamos con el tema de Word ok para ya terminar en tiempo dudas hasta aquí muchachos preguntas profe entonces las actividades que está arriba lo que dice la correspondencia múltiple no lo realizamos no es mejor que se esperen a que el maestro les esté indicando el cómo en la próxima semana y ustedes ya tengan una un tiempecito más unos días más para poderlo hacer recuerda que estamos dividiendo en dos la actividad hoy revisamos cómo hacer la regla de validación para que el 9 todo mundo ya me lo entregue ya el 9 ya tiene que estar esta entrega al 100% el mismo 9 explico cómo trabajar la correspondencia múltiple en Word para que a más tardar el día 16 me lo entregues el día 16 con ustedes sería el último día ajá que nosotros nos vamos a ver de ahí no nos vemos hasta el día 6 si hay algunas personas que me deban algo bueno ustedes ya lo van a tener que hacer en línea y a más tardar tendrían que hacer el 18 para ponerse al corriente de todo lo que no me han entregado pero yo recomiendo que lo hagan en tiempo y forma para que estén dentro del rango de una buena calificación ok dudas chicos preguntas no paso lista rapidísimo 313 313 bien abusados para que este voy a irme con la lista un poquito rápido porque ahorita ya también ya tienen y tengo clase entonces este para no tomar mucho tiempo activen por favor bien sus micros y se les puede escuchar por favor ayúdenme por si a alguien se le pasa este que me digan que le ponga presente si la persona pone presente en el chat me lo dicen por favor ahí va Aguirre Vallesa presente presente Anonso presente Arroyo presente presente Báez Cortés presente Barrera Jalpa presente Castañeda Rojo presente Castillo Álvarez presente Chávez Medel no sé si esté ok Cortés Reyes presente Erasto presente Fernández Nery Flores Mora Galicia Pérez presente García Díaz presente García Domingo Presente Gómez Frías González González presente gracias Gutiérrez Hinojosa Gutiérrez Sandoval Gutiérrez Villegas Jurado Ortiz Presente Leal Zamudio Presente López Cortés Brenda López Pueblas Estefani Martínez Sánchez Fernanda Martínez Tecla Maya Maya Meléndez Aboites Meléndez Aboites Profe él sí se conectó pero me dijo que se le acabó la pela de su celular ok que me lo justifique nada más por Facebook sale para manejarlo así de que Monterrosas Guillén Muñoz Martínez ok Najera Aguirre dijo presente en el chat sí gracias muy amable Angélica Navarro Zacarías presente Norberto Camargo Palma Piña Ramírez Coria Rivera Rodríguez Martínez Rosas Rosas Sánchez Zacarías Serrano Tadeo Toledo Ugalde Presente Muy bien alguien que haya faltado de una vez que me lo pueda indicar por favor ok sale pues muy bien chicos pues eso sería todo recuerden que estamos en Facebook para resolver dudas si tarda un poquito es porque pues hay veces que está uno chambeando en otras cosas revisando o haciendo también algunas cosas personales pero con gusto si los veo en un tiempecito les estamos contestando sale chicos les agradezco entonces su participación el día de hoy hagan las actividades lo más pronto posible para que no se atrasen y de esa manera puedan ustedes irse tranquilos de vacaciones para vernos el día 6 de enero de enero de nuevo ok gracias chicos nos vemos hasta luego profesor hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego muchachos bye este 1 no no de test tiempeconejo No, 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 no.